y devolvió un globosito premio. Hola, un saludo para nos cayó la ley. Muchas gracias, yo soy Stitch. Un babidol puede ser? Puede ser un babidol antes de irnos, sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Led. Es muy buena onda, hablaba conmigo. Hablaba conmigo este, Led, muchas gracias, Led. Yo siempre digo que tienen cáncer. Pero tú no, tú no tienes cáncer, Led. Muchas gracias. Omar, es 123. Hola. Te lanzo a ocho characatos. Hermosa. Michael Jackson, tecla de su papá tocando antes de dormir. Es así que se le dio a estar bien reventado por Calamardo. ¿No te sale? Hermosa, hermosa. Elmo sabe dónde vives. Sí, hola, ya llegué. Quiero matar un saludo. Quiero, quiero matar. Quiero matar un saludo. Puntas madre, elmo. Puntas es quedar mal, elmo. ¿Cómo no vas a salir? Hoy, tío Maygar me la... No le digas así, pez, al tío Maygar. Luego se enoja, ¿sabes cómo es? ¿Por qué se enojaría? No le digas eso. Cálmate, cálmate. ¿Qué quieres tú? Tampoco tienes retraso de tangro con chat. Te va a dar. A ver. Es... Ya, mira. Esta, porque ya no podemos hacer mucha huya, porque luego nos botan acá donde estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!